La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que un hombre resultó con herida por arma blanca en un hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado domingo en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Juan de la Cruz, residente en la tercera etapa del referido sector, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, a consecuencia de presentar herida punzocortante en el cuarto espacio del Toraj, según diagnóstico médico. Él estaba, como que estaba hablando con la mujer de un muchacho, que es hijo de la esposa mía. Como que la llamó, yo le dije, pues tú no pases eso, tú vas a ir un problema con eso. Y dijo, ¿cómo un problema? Y yo, claro, pues esa mujer es ajena. Y me dice, pues tú crees que yo te doy un tiro. Y yo, ¿con qué tú me vas a dar un tiro? ¿Con la boca? Y él dijo, pues yo vengo ahora y se fue. Yo me quedé sentado ahí, me pensé que estaba relajando. Él vino y me preguntó, yo estaba hasta sentado ahí mismo, me cogí todo ahí. ¿Ustedes habían tenido problemas antes, tú y él? No, no, nunca, porque él es de por ahí mismo. ¿Cómo se llama él? Me parece que es Angelo Bulgo que se llama. ¿Angelo Bulgo le dice? Me parece, no estoy seguro. Nos traseó primero herirte con tiro y luego llegó con una bricha, pues. Ajá. Sin decir de nada, te dio. Exactamente. Inmediatamente cometió el hecho, ¿qué hizo? No, se mandó. Y yo, yo tengo un niño chiquito. Tuve que decirle que lo sacaran allá porque ahí dije que volvió. Dije que iba a quemar en la casa y iba a matar a mi chiquito. ¿Qué le pide tú a la justicia, a las autoridades? No, si lo agarran, que hagan lo que tengan que hacer, pero ahí yo creo que se fue. Me parece a mí, no sé. ¿Esto ocurrió dónde? ¿En qué sector? La tercera etapa de la espínola. De la espínola. ¿Él es de ahí mismo también? Ajá. O sea, yo creo que es de Moca, pero está viviendo ahí. ¿Qué tú haces y a qué tú te dedicas tú? Manitería de trabajo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.